Hola, El Salvador. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos nuevamente la semana. Ya comenzamos con estas tres horas de entretenimiento, alegría y por supuesto el día lunes que tanto le esperamos. Bueno, esperamos también que haya descansado ahí en su fin de semana, que la haya pasado bastante bien. Si tuvo la oportunidad de compartir con su familia, qué bueno de verdad. Eso es lo más importante. Y como siempre le digo, mire, si a usted le fue un poquito mal ahí un día, hay que sacar de lo peor lo mejor. Y por supuesto empieza la semana, otra nueva oportunidad para terminar aquellas cosas que no terminamos la semana anterior. Así que buenos días. También recuerden que este es el mes para la concientización, para cuidar nuestro medio ambiente. Y como Hola El Salvador, nos estamos uniendo a esto. Vamos a hacer diferentes campañas para limpiar la naturaleza, aquellos parques que están sucios. Si usted los tiene cerquita, desde ya hay que comenzar a limpiar, porque los arbolitos son los que nos dan el aire y por supuesto hay que cuidarlos. Así que buenos días, comenzamos. ¿El que nos dan los arbolitos? Aire. Buenos días, buenos días. Y una flor hermosa. Sí, mira, manto acuífero también, que generan muchos bosques. Me encanta. Mira, que es que vamos a disfrutar. Bueno, tómese el tiempo para respirar correctamente. Vamos a ver, tres, dos, uno, chicos. O sea, es inhale y exhale riquísimo, ¿verdad? Su cerebro se le llena todo de verdad de oxígeno. Si está a punto de pitar, si está a punto de enojar, si está a punto de responder, si está a punto de hacer algo que realmente, casualmente no hace. Inhalar con la nariz. Inhale. Inhale aire. Paréntesis, paréntesis, perdón, dice el Chele. Por favor, chino, ayúdame con un close. Dice el Chele, el chino, que nuestro cámara tres, nosotros respiramos, entonces tenemos que respirar y hacemos esto. Y expulsamos el aire. Pero el Chele, dicen que le hace... ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Es cierto? ¿Es cierto, Chele? No. ¡Qué horror! Se puso un arbolito. Lo que sí sabemos es que a usted le va a pasar sumamente bien estas tres horas de entretenimiento. Estamos iniciando abril con todas las pilas. Hoy es 4 de abril. El día de ayer tuve la oportunidad en un evento de estar de novias. De novias. Y me encantó ver tantas parejas. Le drogaron tres veces a casar. No. Lo que sí, lo que sí, que me gustó ver parejas que todavía creen en el matrimonio, que creen en la familia, que creen en el compromiso para toda la vida. Y eso me encantó poderlo disfrutar y poder estar junto a todos ellos. Ahí estaban las suegras, las mamadas, todas las familias, cuñadas, apoyando a las futuras novedades. Para que no se vean arrepentidos de la familia. Yo siempre repito, bueno, aquí no trajeron por obligación, digo así. Y hay dos que traen cabal, pero con tal de hacer feliz a su futura esposa, estaban ahí disfrutando. Y bueno, les quiero invitar a que le den like a la fanpage de Oble El Salvador, figura pública, que somos una familia de más de 108 mil personas. También quiero saludar a esa bebecita que está por primera vez en su casa, a la Tessa que ya nació, y su mamá, su papá, la primera noche. No sé cómo se vio la primera noche de un hijo, pero yo creo que va a ser caóticamente hermoso. Sí, eso lo escriben muy bien, caóticamente hermoso. Los despiertan a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. A toda hora, cada dos horas. Generalmente cuando es así, te llegan a ver a la madrugada, exacto, con dos y media, más o menos una, y de ahí, sabroso, el sueñito a las 4 y media, 5, para que te prendas al niño, porque así es literalmente, aquí le traigo para que se prenda al niño. O le de mamar al niño, alimente al niño, o lo que sea que vuelva. Póngalo, póngalo, Lesslie. Y el no sé qué de culantro, ¿para qué sirve? Ah, el agua de culantro. Para que te baje la leche. Para que te baje la leche. Para el aire también, ¿no? Sí, para el aire también. ¿Y qué es lo que toman para que baje la leche? La planta baja la leche. Hay un té que se toma para que baje la leche de una mamá primeriza también. Sí, yo tuve la bendición de cerveza. Cerveza, dicen. No, mentira. Muy buenos días, El Salvador. Iniciando esta semana, en este lunes maravilloso, quiero mandarles saludos especiales a toda la gente de ASA, que el día sábado estuvimos con ellos, la Asociación Salvadoreña de Autismo. Estuvimos ahí colaborando en la Plaza Salvador del Mundo. Un saludo para todos ellos, que hacen una gran labor para la inclusión y el desarrollo de cada uno de estos niños con autismo. De verdad que se vuelven de la manera personal, así como lo decía también una persona, son, para mi juicio, son superiores a nosotros, porque tienen capacidades extraordinarias, que desarrollan, hay unas habilidades, tanto matemáticas como de idiomas, y muchas cosas más que ellos desarrollan, y solo es, el mundo no está preparado para ellos. En realidad, el mundo no está preparado para ellos, pero ahí están siempre la gente de ASA ayudándoles y colaborando. La pasamos súper bien, hubo música, hubo baile, de todo ahí. Así que, un saludo. Qué bonito, la verdad, Luciano. Y es lo que tú decís, son niños especiales, son personas especiales para este mundo, de verdad. Y lo más lindo es que contagian a todos los que estamos a su alrededor. Así es. Y tenemos todos que estar preparados precisamente para esas criaturas que nos llenan de mucho amor y nos enseñan. Exacto. Este fin de semana, ¿qué tengo? Tengo el cabello raro. El fin de semana estuvo lleno de eventos. Ahí está viéndome ya el Chirito. Lo siento, Chino, a mí no me gusta hablar por hablar. No dije nada. Sí, me ganaron. Sí, está bien, disfruten ahora. Sí, me ganaron, me ganaron, me ganaron, me ganaron. Es indicto que se me volaron en casa. Pero no importa, como digo yo, en el fútbol se ganan con goles. Ah, sí. Es mi querido equipo, el Real Madrid, yo por eso vine de Blanco, Calle, Susté, Barcelona, que esta vez perdió los tiempos. Mira, pero ellos estaban hablando de los viajes que los jugadores del Barcelona estaban más cansados. Yo solo sabía que el Chirito, pueden decir lo que quieran. ¿A todos? Por curiosamente todos levantan la mano. Pero hoy le gané, o sea, no importa si mañana no vuelven a ganar. O sea, sí, tenés favorito, pero... No importa, el sábado le gané, punto. Pasamos a otro tema. Quiero mandar un saludo, al igual que la Gigi también, que se la cuente. Mirá, es que con eso dicen que los del Barcelona son tan campeones que dejan saborear su olor. ¡A mí, que no sé! Solo les quiero decir algo. ¡Vamos, del Barça! Miren, solo les quiero decir algo con eso. Que dice que qué pena que a más de 9000 kilómetros de distancia se tengan que dar algunos problemas. Aquí en El Salvador vi en las redes sociales un video que se estaban peleando. Mirá, hay quienes decían que vamos a terminar con ese tema porque tenemos que pasar algo interesante. Pero hay quienes decían, hay quienes jamás van a ir a España, jamás van a conocer a los jugadores y están peleando. Hay quienes que nunca van a ir al Mundial, somos nosotros. Así es, no importa, pero bueno. Miren, rapito, saludos antes de pasar una nota del señor Mauricio Bonilla que estuvo de cumpleaños. Un beso, un abrazo. Nada más saludos para la gente que estuvimos con la Gigi en el Christian Pest el fin de semana. Y nos mandaron saludos a la Casa del Salvador y más adelante también hay un... Sí, de Alex Campos. Bueno, rapito, buenos días a todos. El Duñadalgo, por si alguien le pregunta, está de vacaciones. Y nosotros en esos momentos pasamos, pues sí, pues sí, en redes sociales. Lo mandamos de vacaciones. Los fanáticos de Edwin están ahí pendientes. Y nadie va. Bueno, nada más de invitarlos a disfrutar de esta nota que cubrió nuestra querida Fátima Conejo sobre el homenaje que se le realizó a nuestro gran artista y querido amigo también del canal, Mauricio Bonilla. ¿Qué queremos, Mauricio? Si Luciano va con el adentro. Un homenaje especial a sus 40 años de vida artística ha sido preparado a un grande de la danza en El Salvador. Hablamos de Mauricio Bonilla. Un evento que reunió a familiares, amigos y artistas para celebrar dos motivos importantes en la vida de Mauricio Bonilla, su trayectoria profesional y cumpleaños. Fíjese que hace como cinco años le hice sus 35 años de vida artística. Pues ahora se me ocurrió los 40 años. Y un día digo, ¿qué voy a hacer para sus 40 años? Entonces, le pedí a mi señor que me diera pues sabiduría, quería ser al aire libre para que todo mundo pues participara sin ningún costo. En medio de abrazos y felicitaciones, Mauricio Bonilla guarda en su sonrisa experiencias inolvidables dentro de su carrera. 40 años como que no fuera nada, pero la verdad que es toda una vida dedicada a la danza y la verdad que es fascinante el poder todavía dar a nuestro país lo que es el arte de la danza porque cuesta muchísimo, lo costó demasiado. La verdad que en nuestra época era difícil encontrar material para la danza pero gracias a Dios lo encontramos, lo hemos desarrollado, lo seguimos transportando no solamente en El Salvador sino que también en el mundo entero. Queremos formar un instituto superior de danza, quiero hacer el paseo de la fama para todas las personas no solamente de la danza sino que de la música, poesía, literatura que en algún momento tengamos nuestra huella también, o sea la mano, o sea el pie pero algo tenemos que tener. Así que primero Dios, esos son mis sueños y seguir bailando y seguir haciendo nuevos bailarines. Henry Urbina, presentador de Hola El Salvador, fue parte del ballet de Mauricio Bonilla. En el año 2002 yo entré con Mauricio, fue mi primera experiencia artística, él fue quien me ayudó en el baile. Yo me siento súper bien en estar celebrando un año más de vida de Mauricio, un año más de carrera porque él ha formado parte de la historia del país, parte de la cultura, ha formado muchos bailarines, muchos talentos que ahora no solo están en el país sino que están distribuidos a nivel mundial así que la huella de Mauricio Bonilla se ha marcado, se sigue marcando y creo que se va a seguir marcando. Las sorpresas se iniciaron con talento y mucho baile, como era de esperarse. Esto es una alegría, yo creo que para muchos de los artistas que hemos compartido esta gran trayectoria llena de luz, llena de buena amistad de Mauricio Bonilla, poder compartir con él, poder hacer arte junto a él, para mí ha sido una de las más grandes bendiciones en mi carrera artística. Mauricio, el dar oportunidad y entusiasmo a tus alumnos ha servido para que fueras semillero de la danza salvadoreña. Ahora te hago entrega de esta presea que simboliza todos los sacrificios que conllevan ser un gran bailarín como lo eres tú, la zapatilla dorada. Fue hace 25 años ya, parece mentira, pero si 25, éramos unos jovencitos, él muy entusiasta, siempre muy caballeroso, muy amable y muy entusiasta en la danza. No es lo mismo bailar que ser artista de la danza, porque un artista siente lo que sea que baila. Así describe Mauricio Bonilla a este movimiento con locura que te hace soñar con los pies. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo. ¡Feliz cumpleaños de Mauricio Bonilla! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Fíjense que el primero de abril, Mauricio Bonilla cumple años y también se celebró el cumpleaños de Mauricio y también se celebraron los 40 años de carrera artística de Mauricio. Y el día de Mauricio Bonilla. ¡El día de Mauricio Bonilla! No, miren, fíjense que algo bonito, porque todas las generaciones de bailarines tuvimos la oportunidad de... ¡Oh, sí, eras timbre! Sí, yo desde el 2002 estuve ahí y nos vimos, nos saludamos, así que fue bastante bueno. Mauricio fue quien a mí me dio la patadita en este mundo del espectáculo, fue la primera persona que creyó en mí y quien siempre me dijo, ¡ay, dale, vos tenés talento! Así que, Mauricio, sabe que lo aprecio mucho y muchas gracias y gracias por tener ese gran amigo que siempre nos da esa cultura que nuestro país necesita. A Teresita, a la mamá también, un saludo ahí para ella, que siempre está pendiente, que es una gran amiga de Urla de Salvador. Y, ¿sabes algo muy importante para irnos al corte, Chirito? Ya vi que ya hiciste corte, ya me robé tres segundos y sigo robándomelo. Mira, Mauricio le ha dado el apoyo a tanta gente, al igual que te lo ha dado, ¿no? Sí. Una vez a ti, una vez estábamos hablando con Mauricio y me decía, mira, he sacado a tanta gente fuera del país, obviamente, y hay quienes me han pagado bien y hay quienes me han pagado mal, porque hay quienes se han quedado, ya me dejé más. Pero me decía, Mauricio, pero esa satisfacción de enseñar, de ayudarle a la gente. Y no solo bailarines, sino que cantantes también. Gracias a la formación que realizó Mauricio, muchas personas hicieron su propio grupo de baile. Tres, dos, pausa. Uno, pausa. El Salvador, compañeros, estamos muy emocionados de poder abordar este tema muy interesante y de mucho interés para nuestro país. Estamos hablando de la minería en El Salvador, y para ello nos acompaña Sandra Asensio y Bernardo Belloso, expertos en este tema. Y estábamos hablando un poco antes de comenzar nuestra sección, de que muchas personas pensaban de que no existía la minería en nuestro país, o que no hay posibilidades de explotación. Así que, bueno, vamos a hablar de este tema que está muy interesante. Bienvenidos a Hola El Salvador. Bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación. Sandrita, perdón, antes me dice, yo veo en El Salvador. Así que, desde ya, bienvenida. Ay, disculpe que no esté Edwin, pero a él necesitamos mandarlo a descansar casi. Sí, se nos recalienta, se le recalienta ahí un poquito el cerebro y va a descansar. Yo lo miro, yo lo miro. Así que, bienvenida a su casa. Bueno, muchas gracias. Bueno, comenzando a hablar de este tema, importante también, en qué situación está El Salvador en cuanto a la explotación de la minería. Sabemos que hay movimientos o ciertas regiones donde existe esta posibilidad de explotación, pero que también hubo movimientos que estaban, pues, a la defensa, pues, medioambiental de este recurso. Cuéntenos de qué sucede, cómo sucede esta cosa. Bueno, pues, digamos que estamos iniciando más o menos como al inicio del año 2000, que ya se empieza a ver este cierto movimiento, pero decir de que en este país ha existido minería desde hace más de 100 años. Estamos hablando desde como 1800. Nosotros contamos con diferentes leyes, ¿verdad?, que permiten que exista minería en El Salvador. Pero debido a todos los impactos negativos que esta ocasiona, es que más o menos como el 2005, 2006, pues, se abre un movimiento que pretende detener la minería en El Salvador, porque, a pesar de que pudiera tener beneficios la minería, pero los impactos que ocasiona son más grandes de los beneficios que esta produce. Contaminación del agua, por ejemplo. A eso quería preguntar yo, Bernardo. Aquí en El Salvador, así como decía Lorena, nadie se podría imaginar que todavía existe oro, plata, bronce, cobre. Entonces, hay muchas regiones que se está explotando, pero no nos... hay mucha gente también en su casa que compra el oro, porque al final compra sus joyas y todo, pero no se percata el impacto medioambiental que esto genera, que se destruyen hábitats completas, se destruyen también los recursos para nosotros, los seres humanos, que se contaminan ríos. Cuéntenos un poco también, aparte de eso, de que sabemos que se destruyen bosques, ¿qué más? ¿Cómo nos afecta a nosotros como seres humanos la explotación de todos esos recursos? Bueno, yo solo quiero recordar de que en El Salvador, en tiempos anteriores, como decía Sandra, ya se han desarrollado explotaciones mineras, pero de una manera artesanal, diríamos. Es decir, en El Salvador no hay registro de que se han desarrollado explotaciones mineras de manera industrial, sino que artesanal. Pero cuando empezamos a hacer la investigación, los lugares en donde se han desarrollado explotaciones mineras, bueno, tenemos San Sebastián, en el caso de Cabañas, en El Dorado, que también hubo una explotación minera vía túneles, y se registran también otras explotaciones mineras en Metapán, aquí específicamente en Tacachico, por Paisnal. Hay otra mina cerrada que supuestamente está aterrada, pero la que ha sido, en este caso, emblemático para El Salvador, ha sido la mina San Sebastián, la cual, por supuesto, fue desarrollada de manera artesanal, utilizando para hacer el proceso de separación de la ropa con el metal, el mercurio. El mercurio es un elemento químico, pero también altamente contaminante, y que cuando ésta hace conexiones con las aguas, en donde quiera, posteriormente las aguas, quienes las consumen, pues prácticamente genera enfermedades de insuficiencia renal, entre otras enfermedades. Bernardo, ya que usted lo menciona, esto del mercurio, solo para que usted tenga una idea de lo que significa una gota de mercurio, si usted lo vierte sobre un río, es capaz de contaminar todo este río. Ahora imagínese, ya la extracción de estos metales, quiere decir que están ocupando altas cantidades de mercurio concentrado, lo cual es perjudicial para nuestra salud. Ahora, estamos hablando desde el año 2000, hay un proceso quizá más avanzado, más industrializado para sacar esto. Ahora, ¿cuáles son las bases, el respaldo legal que se tiene, tanto para la inversión extranjera, como para la protección de la salud de los seres humanos, el ecosistema también? Porque hay muchas comunidades que han salido a protestar, porque no los ven en aquellos lugares, y han tenido que venir a la capital a decir, hey, allá nos está afectando, allá tenemos deslaves, allá el agua ya se nos secaron los mantos acuíferos, han tenido que venir a la capital a protestar. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Y hablemos también de la minería verde, que la minería verde, ellos vienen y dicen, hey, si se puede hacer minería, está esta solución. Bueno, en realidad es un tema bastante complicado, y voy a explicar las siguientes razones. Después del, bueno, del 2000 para acá, en El Salvador se generó un movimiento en contra de los modelos de explotaciones mineras, vía cielo abierto, vía túneles o como sea, dado que las empresas mineras hoy con su tecnología avanzada, que están planteando, han encontrado el cianuro, que el cianuro casi garantiza el 98%, 99%, la separación de la roca con el metal, pero el cianuro es un elemento letal, químico, que es tóxico, que contamina por todas partes, el polvo o la tierra, el agua, los suelos, las plantas que consumen el cianuro también son bastante contaminadas, los animales que beben, es decir, el cianuro se transmite a través de la cadena alimenticia, y eso es muy importante también saberlo, pero las empresas aquí están planteando de que van a utilizar al máximo grandes cantidades de toneladas de cianuro para poder desarrollarlos en los modelos de explotación, es bastante peligroso, peligroso, primero, que en El Salvador se han registrado alrededor de 30 áreas concesionadas para la exploración, por supuesto, esto lo ha permitido a las leyes que tenemos en este momento, que son sumamente vulnerables a las leyes que plantean las grandes transnacionales, y la ley que nosotros tenemos ahorita da permiso a las empresas mineras para poder explotar, y por eso esta fue reformada por el 96, 95, 96, pero aún así consideramos que la ley es sumamente vulnerable. Y a eso iba a inclinar mi pregunta, o sea, si existen estos permisos, usted mismo lo menciona, o sea, se cree que es muy vulnerable todavía, ¿qué otras medidas se deben de tomar? o sea, o hasta dónde deben de ser las leyes estrictas también de decir, bueno, lo que Henry decía, tienen que venir hasta la capital para que nosotros nos demos cuenta, pero las empresas sí saben lo que está pasando, entonces, ¿qué hace falta ahí? Realmente, creo que son las mismas leyes las que da cierta permisidad, y lastimosamente, debería de haber un poco más, ser un poco más estricta la ley aquí en el país, en los niveles estándares, un ejemplo, este, en Estados Unidos, dice que para poder dejar limpio un lugar donde haya sido extraída, donde haya sido utilizado como proyecto minero, se necesita de un millón hasta 12 millones de dólares, para poder, digamos, tener como una responsabilidad social, y dejar este, lo más limpio posible, pero lastimosamente en nuestro país, la ley dice, está hablando de 50 mil dólares, hasta un máximo de 300 mil dólares, entonces, eso, obviamente, es visible, al final, tomando en cuenta el daño que impacta, exactamente, porque no solo estamos hablando del agua, como decía Henry, el ecosistema también, sino que, El Salvador pertenece a un corredor seco, estamos viendo como la sequía nos impacta, año tras año, y cada vez más severamente, y los proyectos mineros están relacionados, justamente, en esas mismas áreas, en la zona norte, justo donde se encuentran los corredores, donde se encuentra el corredor seco, entonces, por más dura que podría ser la ley, el impacto ambiental nunca va a ser restituido. Y hay otro problema que quiero agregar, es que prácticamente todos los proyectos mineros, o los distritos mineros que se han identificado en El Salvador, todas están ubicadas sobre la franja norte de nuestro país, es decir, todas desde Santa Ana, hasta la Unión, todos esos grandes cerros que ustedes ven, en la zona de Chalatenango, Morazán, etcétera, pues prácticamente hay oro, en algunos con un oro mucho mejor de calidad que otros lugares, sin embargo las empresas están interesadas, sobre esas montañas en donde desprenden los principales ríos, y aquí vamos a hablar de Río Lempa, que viene desde Honduras, vamos a hablar de Río Grande, que también, Zumpul, el río Huascorán, entre otros ríos, es decir, todos esos ríos provienen de las zonas altas de nuestro país, pero son esas zonas altas en donde están identificadas, para desarrollar la explotación ambiental. Y eso lo quiero agregar para que sepamos por qué se sigue sacando el oro, y es que a nivel mundial la economía funciona en el factor cambio oro-dinero, ya entonces cada país respalda el billete que pueden ver circulando con una cantidad de igual valor de oro en algunas bóvedas, porque el oro vale igual en todas partes del mundo, entonces es por eso que se sigue sacando el oro, porque nunca va a cambiar su valor, el billete sí, pero el oro jamás cambia su valor, entonces ese es el porqué las empresas a nivel mundial siguen extrayendo oro de cualquier forma. Y no solamente eso, Henry, sino que también la tecnología está utilizando el oro, vaya por decir, nuestros teléfonos celulares tienen ciertos dispositivos, como los chips y esas cosas, que están utilizando oro, entonces realmente el consumo del oro está siendo utilizado incluso en la medicina, en equipos médicos, pero no estamos viendo el impacto que esto va a ocasionar en estar extrayendo este mercado. Y algunos casos también a nosotros nos han dicho y nos han manifestado que estamos en contra del desarrollo, y es que no es que estemos en contra de la modernización, del desarrollo, etcétera, etcétera. Sino más bien del trabajo, lo que conlleva que podamos estar en ese desarrollo. Efectivamente, es que también se han generado estudios a nivel mundial en donde se habla de que todo el oro, que supuestamente ya se ha sacado a nivel mundial, pues hay suficiente para poder avanzar con la tecnología. El problema es lo que decía Henry, esto no es para avanzar, es para la captación de riqueza, es crear, qué sé yo, Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, son una de las grandes potencias que el oro lo ocupan para reservas de Estado. Y saben, otra cosa que es bien interesante, que los países industrializados, y acá en nuestro país tenemos presencia de empresas europeas, si vienen a sacar el oro acá, y ellos teniendo oro en sus países, porque ellos saben los efectos que esto conlleva, entonces ellos no van a arriesgar su territorio, no van a arriesgar a su gente, no van a arriesgar sus recursos naturales, que son irrenovables. Entonces, es por eso que ellos tratan de ir a otro lugar, extraer el oro, porque quiera si o no, ellos saben que el costo que paga la naturaleza, no hay oro, no hay dinero, no hay plata, no hay cobre que pueda recuperar eso. Que se friegue mi vecino. Dan más. Que se friegue, no, y que se friegue el que está al otro lado del charco. Lo que no saben, es que vamos en una nave, y tarde o temprano, estos efectos le van a llegar a ellos también. Yo creo que varios ambientalistas, perdón, han manifestado eso, que todos, bueno, lo decía el Papa Francisco, que todos estamos viviendo en una sola casa, y esta casa, pues es la casa en común. Yo creo que a eso yo habría que siempre seguir trabajando con la gente. Y aquí hay otro tema que también no deberíamos de dejar pasar por desapercibido. Bueno, los españoles vinieron, nos conquistaron y nos intercambiaron los espejitos con el oro. De igual manera, hoy las empresas transnacionales vienen y nos dicen lo que tú decías al principio del programa, la minería verde, existe o no existe minería verde. Hemos hecho nosotros una serie de investigaciones a nivel mundial, y en ningún lugar hay minería verde. Lo que ellos utilizan o ocupan son spots para poder generar campañas, pero también... Concentración de parte del público. Efectivamente, yo creo que esa es la base fundamental que ellos necesitan hacer una serie de campañas para que sea receptora por toda la población, es decir, y acepte que la minería es buena. Entonces, es ahí donde muchas veces caemos y no conocemos realmente los impactos que esto genera. Exacto. Bernardo, Sandra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Este es un tema que no se acaba acá, este es un tema que no solo aquellas personas que viven al norte de nuestro país tienen que estar pendientes, sino que nosotros también, porque nos afecta directamente. Así que, es hora de comenzar a hacer un cambio, es momento de cuidar también el medio ambiente, porque si usted lo ve un poco lejano, déjeme decirle que un par de añitos le va a llegar ahí cerca de su casa. Así que, nuevamente, Sandra Bernardo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y síganos viendo, oye, por favor. Y yo solo dejar una reflexión igual, que esta entrevista ha sido entre el agua y la tierra, porque acabamos de celebrar el Día Internacional del Agua en un mes pasado, y próximamente viene el Día Internacional de la Tierra. Es una buena reflexión, ¿verdad? Eso es verdad. Mira, hay que cuidarte los dientes. Hay que cuidarte los dientes. No hay cosas. O sea, volvemos a ser unos niños. Exacto. Y eso es algo que, que hay que poderlo recalcar, disfrutar al máximo, eso sí, de una manera correcta, haciendo el bien con valores, pero disfrutarla, y decir, bueno, realmente, ser amado, imagínate lo que dice, ser amado, amar y ser amado, y a veces, por falta de perdón, o por orgullo, o por ego, se nos olvida perdonar a los demás, se nos olvida reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, que tal vez dejamos de hablar, y es por eso que te invitamos a que seas positivo, a que disfrutes la vida, y si en este momento andas peleado con alguien, háblale por teléfono, mandale un mensajito, decirle, yo te amo, no sigamos enojados, de verdad, así que a disfrutar, porque al final, eso es lo que queda. Muy bonito, mira, los dientes, los dientes, y no mojarte, encontrar ese placer en la vida, de verdad, yo hace poco ponía en un post, y me iba a decir, y de dónde, en mi Instagram, yo le decía, sabías que Dios encuentra placer, y se deleita en ti, entonces, si nosotros aprendemos de verdad a disfrutar, imagínense que lindo, como él va a disfrutar, que nosotros estemos disfrutando, haciendo las cosas bien, y no se me olvida algo que yo leí también, donde decía, hijo, teneme paciencia, o sea, ya lo decía una mamá viejita, de allá, como le decimos de cariño, teneme paciencia, porque cuando tú empezabas a caminar, yo tuve la misma paciencia contigo, y cuando tú me preguntabas las cosas 50 veces, 50 veces te las respondía, aunque él era, ya te dije, hijo, pero es cierto, volvemos a hacer lo que yo le digo, la broma, y cuando yo esté viejito, me vas a limpiar, veale, guácale, guácale, hijo, ¿qué estoy haciendo ahorita? Estamos en el baño limpio, yo a mí, a mis hijos yo les digo, mami, es que vos, te acabo de decir, se me olvida, hijo, y cuando esté viejita, se me va a olvidar todo, y espero que de verdad esté ahí, así que armémonos, armémonos de amor, de paciencia, de sabiduría, de verdad, y sobre todo, hay que disfrutar cada etapa de la vida, exacto, bueno, vamos ahora a pasar a estos benditos, ochitos, y hasta al escampo, este cantante cristiano, nos mandó saludos, pero ahora, Gigi, ¿qué hicieron los ochitos? Los ochitos, aparte de las cachetadas, y comer tierra, y comer bolsa, piña para la niña, miren, la piña es maravillosa, por cierto, by the way, es realmente maravillosa, cómala, clink, clink, en fin, las cinco cosas, cinco razones para dejar de stalkear a tu ex, ¿qué significa stalkear a tu ex? Ponle atención un par de amigas, por favor, sí, stalkeo, o me estaba impactada, yo que decían que Ewing no sabía, o el famoso stockear, tu novio te está stockeando, lo está stockeando, dejo de stockear, Ewing no sabía qué era el stockear, el stalkear, el término viene de una palabra en inglés, es un término bastante nuevo, que se llama, nosotros como no lo hacemos, no, no se sabe, yo no importa, no, ahorita va a diccionario mejiva, no, stalkear viene de una palabra en inglés, escucharemos las palabras de Lorena Mejiva, que es stalker, que significa acosador, y significa acoso, pues cuando usted dice, le están stalkeando, se está acosando, es stalkeando, están revisando sus redes sociales, a ver qué ha hecho, hay que hacer la aclaración, es stalkear, no es el estoque, el estoque es estoque, no, es otra cosa, stalkear también, yo he escuchado que también muchas personas lo dicen, es un anglicismo, pero miren, esta, esto de andar stalkeando, stalkeando, o como sea, yo digo stalker, mira Freddy, mira Freddy la cara de Freddy, a tu ex, ya sea mujer u hombre, te volvés débil, así que vamos con la número, cinco, ochita, 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 y que cabeza, y como se me ocurría terminar, con mi linda ochita, estoy tan enamorado, ay, esta foto la recuerdo, del parque saborirado, ochita, y que voy a marcar, ya no me corté, esto no es posible, tengo ochita en mi corazón, y, ay, esas, pero no es posible que esa ferretería se llame, ferretería ochita, ay, zapatería ochita, vente de brasieres, ochita, ahí viene fruta a los melones, ochita, se me recuerdan tanto a mi linda, y tú, por qué la corté, ay, veo el cielo, esa nube es una señal divina, ahí está formado el rostro, me son verdes, de los ochitas, los ángeles, los ángeles, los ángeles me están llamando, un grave error, necesito hablarme, ochita, ¿por qué? Estás volviéndose completamente débil, y esto no es bueno para tus emociones, y mucho menos tu corazón. Te veo débil ahí. Te veo débil ahí. Mira, es cierto, y es que muchas personas, cuando terminan la relación, pues, seguís viendo qué haces, quiero ver con quién estás saliendo, quiero ver si me extrañas, quiero ver todo, querés saber todo. Yo pienso que no es saludable incluso tener a tu ex pareja de contacto frecuente en tus redes. Eso te dicen que los elimines. ¿Para qué? Si ya no es parte de tu vida. Uno tiene a sus amigos, a su familia, o alguien que frecuenta, pero alguien que ya no forma parte de tu vida, bueno. Imagínese, va en este caso de Cabal, y apunta todo a que estemos hablando de tu ex, o de la ex, pero qué triste, por ejemplo, que se ponga a ver la vida de la otra gente, o sea, sin ninguna razón, ¿me entiendes? Sin ninguna razón, porque si decir, bueno, sí, quiero ver qué estás haciendo mi ex, porque quiero ver con quién sale, y no sé qué, para reclamarle, quiero ver la bicha con la que estás saliendo. Pero qué triste cuando ya es, sí, no, más antes de triste cuando es simplemente porque usted quiere meterse en la vida. Triste, es cuando uno se le da cuenta que es mejor que uno. Vamos a dar número uno. ¡Ay, no! No, 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 todos son vayacos, miren, y a veces necesitamos de ese refuerzo, mostrar que no es tan bueno como parece. ¿Será? El número cuatro. ¡No, no, 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 ya te dije que tenías que pensar positivo. Este tipo ya vale la pena, voy a ver qué estás haciendo. Estoy feliz. Dejá, para qué vas a estar te mortificando toda la vida, así. Está en Hawái. Espérate, espérate, espérate. Está en Hawái. No ves el fondo. Es Apulo. Hawái, tu tía, tal vez. Ay, no acabo tanto, no, de verdad, no me... Ya te dije que no es tan bueno, como se ve, o sea, vas a encontrar un montón de hombres, ahorita vamos a la fiesta, mira, te voy a presentar unos amigos. Mira el Instagram, está con esta zurra y con toda su familia. ¿Cómo va a estar con su familia? Espérate. La gente del barrio, de su colonia, de allá de Coyapango, quizás. Relajada, estoy siendo mirálpico, miraga, bambo. Mira cómo se viste, mirale los zapatos, o sea, porque ese es un hombre que te conviene, nada que verlo. Marí. ¿Cuál marido? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué otro marido? No. ¡Oh, chiquita! No, vale la pena, ¿cómo vas a creer? Se me siente bagre, mirada, si... sangrejo llega. En uno, si vamos al marido. Al marido. Ya le dieron un consejo, pa' que se haga productivo, le compró un delante. ¡Get it, get it, get it, get it, get it, get it! Si dedicas gran parte de tu tiempo a revisar qué está haciendo, a dónde va, con quiénes lo hace, va a dar pie a que solo veas las cosas buenas que le pasan, la verdad, es que nadie pone fotos de sus tristezas y miserias. Por eso, lo que vas a ver de tu exnovio no es tan espectacular como parece. Así que, hay cosas que son súper importantes porque las redes sociales no te dicen las partes tristes, las partes donde pasan preocupaciones, donde le falta el pisto y solo ves las cosas buenas y las maravillas. No, ¿y sabes qué, Gigi, más si esa persona, o sea, si esa chica... tal vez solo va a subir las cosas buenas. por eso te digo, pero más si esa chica o ese chico todavía quizás le interesás y quiere picarte y quiere verte qué manera te llamas la atención. Y con más razón, obviamente, lo único que va a hacer es hacer algo que a usted lo incomode y le quite su pase. Escuche, Miguelito. Hablabas de tiempo, su tiempo es valioso, ocupe lo mejor en cosas importantes. Eso le pasó a Giancarlo, un chero mío. Ah, sí, sí. Eso es bueno, amigo. No, le pasó que por andar ahí esto al que anda se dio... En los dientes, niño. No, mire. Y el que busca encuentra, dice el dicho. Sí. Muchas personas suben también fotografías por darle celos a su ex o su actual pareja. Entonces, no se crea todo lo que ve ahí porque puede ser que se encuentre ahí con alguna persona y solo le diga, hey, ¿te puedes tomar una foto conmigo? Y ahí en lo que le pone abajo, le pone con mi gran superamiga que no fuimos este fin de semana de vacaciones. Mentira, solo se la encontró y ya fue al supermercado. Eso es lo que le va a querer. Mira, cara vemos, Facebook no sabemos. Bueno, no lo puede superar. Vámonos, chicos, a la número... ¡Tres! ¡Desesperado! El amor de mi vida siempre es chula y chita. ¡Qué ropa grande ver trinando con ella! La voy a encontrar que sea la última que haga por no tener que comprar mi smartphone o un teléfono inteligente. Aquí la voy a controlar esa dicha. Ella cree que no, pero sí. Bueno, lo primero que voy a hacer es llamarle por teléfono. ¡Ah! Ya no me tiene guardado, me ha cambiado el número, pero es posible. Bueno, voy a poner un mensaje de texto. Sí, eso es mi amor. Acorda que hagan una noche romántica. ¡Ah! 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 ¿Cómo pongo el efecto? Bueno, la metía, la metía, la metía. ¡Ah! ¿Dónde tengo aire? ¿Qué otra forma puede utilizar? ¡Ah! En Instagram, yo la he tenido en Instagram, en esta dicha. ¡Ay! Esa foto que tiene ahí, aquí me vas a encontrar, mamita. ¡Ay, mami! ¿Cómo estás? Soy tu papi rico, le digo que te hace liberar tu cuerpecito. ¡Ay! ¿Puedo un correo electrónico y por qué no? Es amante de los correos electrónicos. Tiene cuatro correos electrónicos. Vamos a ver, este es el del trabajo, aquí lo van a poner. ¡Amor! En este de privado te quiero, en este de privado. Te necesito, en este, ¡Hagamos el amor! Aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? Voy a sonkear a la abuelita. También la abuelita me da información. Y le voy a cantar la canción de la abuelita que le gustaba tanto. Primero abuelas. Abuelita, dime tú, ¿qué colores son los que veo yo? ¡Ay! Me congo la abuelita, que señora más mala. ¡Ay! Vamos a ver quién le marco. Así es el del barco. ¡Voy a sonkear al exnovio! No me desportes, es el novio argentino. Barato que tuvo. Vamos a ver. Aquí. ¿Cómo estás, Che? ¿Cómo te va? ¡Pura vida! A mí se me gusta rica, pero bueno. ¿Qué hago? ¡Desesperado! ¡No es posible! ¿Qué hago? Voy a hablar. ¡Ah! ¡Un mensaje! ¡A través de un piper! ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué hago? ¡No es desesperado! ¡Un mensaje! ¡No es posible! ¿Y por qué te siento? No importa que han pasado 10 años, la voy a encontrar. Algo un día. ¡Esto es loco! ¡Ay, no! ¡Esto es loco! ¡Dejalo si fuera! Y los pasos a su ex, ese novio será uno de los pasos que debes seguir definitivamente. Si deseas superar la ruptura y olvidarte de esa relación, recuerda que mientras más lo se solquieres, Melo lo vas a poder olvidar. Imagínate que Yuka, que si en ese momento esa persona sube una fotografía que a lo mejor se está comiendo un sorbete o algo con alguien, se le llena la pareja que lo está estoqueando o stalkeando y dice, ya sé dónde está y lo va a buscar. ¿A mí me llevó ahí? No puede ser, yo estuve ahí sentada en la misma mesa. No, sino por ejemplo, hay personas que se tiran mensajes. Ahí me llevó. Pongo una foto y esa persona pone otra foto. Sonó mensajitos en Twitter, entonces tal vez no estás con esa persona, pero solo para darle chirria o solo para... No, si yo siempre te voy a amar. ¿Vienes jugando? O sea, es mentira. Mentira. Ahora, esto que viene de Gigi preocupa. Porque la obsesión ya es algo terrible. Estar obsesionado con esa persona, ya no está con usted y sigue obsesionado y a costa y todo lo que sea, quiere que esa persona esté con usted, eso está feo. Y lo peor, con sus contactos. Que se obsesionen con sus contactos. Vamos con la número dos. Si no le contesto, si no le contesto... Edwin. Ochito. ¡Ay, este corrector! ¡Contéstame! ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? No, qué fregás me puso el infeliz. A saber, ¿quién es tu nueva, tu nueva mujer? ¿Quién es tu nueva mujer? ¡Ay, infeliz! Infeliz. ¡Qué desgraciado! ¡Estoy con mi esposa! ¿Qué, qué? Esta becha, nada que ver. Nada que ver con vos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! O sea... ¡Hello! Ridícula, superalo. Es mejor que vos. Espérate. Ya vas a ver. Quiero ver... ¿Con quién se... Quiero ver esa mujer, su esposita, esposchusa. Melissa Galicia. Vos pareces ballena gorda, me pones. ¡Chame esa tú, Melissa! ¡Chame! 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 ¡Ay, no puedo poner bien «Chame!» ¡Chame! ¡Ja! ¡Esa jamás! Ahora voy a ver... Melissa Galicia. Pero es una mujer pura. ¡Chame! ¡Chame! O sea... ¿Cómo va a andar con eso? Es casi un ángel caído del cielo. ¡Eso es un ángel caído del cielo! Está loco. Está loco. Voy a ver... Voy a agregar a la mamá de Melissa, a la abuela de Melissa, a la tía. Voy a ver en sus amigos. Es más bonita que vos. Me pone ridículo. Mentiroso. ¡Chame! 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 Quiero ver... Voy a ver quién es esta bicha. Melissa. Amigos. Galicia. ¡Ah! Enrique Galicia, ¿quién es? Voy a agregarlo. Voy a agregarlo. A todos los voy a agregar. A todos, a todos, a todos los voy a agregar. Quiero saber quién es esa. Quiero saber quién es su familia. Porque si no es familia, bien como la mía. ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Me la papagora! ¡Estoy feliz! ¿Cómo me puedo dejar por esa? No. Voy a stalkear en Facebook, en Instagram, a la abuelita, a la tía, a la prima, a la hermana de esa india. O sea, nada que ver. Son de guayúa. ¡Ah! No, hoy sí. Hoy sí me la papagora. Todo voy a saber del todo y todo de ella. ¡Ah! Algo parecido con la realidad es pura coincidencia. A nosotros nos causa gracia. Eso no pasa. Usted en casa también dirá, qué chistoso, qué loca. Pero ¿saben qué? Lo más triste es que de verdad pasa. Sí. Pasa. Y si superan eso, qué bendición. Pero hay gente que termina hasta matándose. Sí. O sea, por todas estas cosas. Termina denigrándose. Enfermándose. O sea, va, hace pleito. Hombre y mujeres. Urcan. No, de verdad, hay que quererse, hay que amarse. Y es que además de stalker a tu ex, también has optado por espiar a todos los contactos de tu ex novio. No solamente la familia, sino que también los amigos. Mucho más si son mujeres. No crees que es demasiado en este caso, por ejemplo, quizá esta sea la oportunidad para que dejes de hacerlo y sigas tu vida adelante. A veces, bueno, lo decíamos anteriormente, por estar buscando, 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 encontras cosas que nada que ver. Y mi esposa siempre dice, no le metas información a tu cabeza ni a tus oídos. Si escuchas música que te lastiman y te hacen ver para retroceder, entonces, ¿qué estás haciendo? Si te estás metiendo información en tus pensamientos de lo que estás viendo, ya sea alguna cuenta en Instagram, o sea, o alguna película romántica, o algo que tal vez vos querés vivir con alguien. Porque no todo es como las películas. Ojo, el matrimonio no es como las películas. No, 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 no. Créamelo. Entonces, yo creo que a veces uno se va enfermando con lo que está viendo y con lo que está escuchando. Entonces, es importante mencionar eso. Pero bueno, también hay algo que es la número uno, que simplemente no es sano. No es sano. Así que vamos a la número uno. No, 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 no. No. ¡Vamos! Ochito está en mi baño. Tiene que ser mío. Forever style. Eso tengo que saber cómo. Hace poquito. Que оставá. ¡No! 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 Es algo escalofriante a veces que persigues así a tu ex novio, una vez no pasa nada, pero convertido en un hábito y lo que es peor, en una obsesión, no se hace nada bien a tu cordura ni a tu salud, de verdad, o sea, ya que si no lo dejas de hacer, o sea, o sea, o sea, no vas a poder superar la ruptura y seguir con tu, imagínate, hasta los olores les parecía lo chito de lo chita, de lo chita a lo chita. No, pero mira, vaya, deja eso lo de los olores, o sea, seguirlo a todos lados, seguirlo al trabajo, al baño, qué está haciendo, contarle el tiempo que está en el baño, contarle el tiempo. A ver si te lo encontras en el mismo lugar. Ajá, cabal, ya fue cinco minutos y no ha pasado por esa calle, ¿qué están haciendo? Una cosa es disfrutar, porque se me vino a la mente a mí hace muchos años, tenía un novio y su carro estaba, siempre estaba por donde yo solía pasar, o sea, hay una cosa es disfrutar y que digas, qué lindo, ella está trabajando, ay, allá está, o ay, cómo va a pasar bien. Es otro pinto a que usted se obsesione, cabal, en este caso, y ya, no está el carro, ¿a dónde está? A usted el carro, no está, pero ya ni es nada suyo que es lo peor, pero bueno, ay, Dios mío. Y aunque sea, fíjate, aunque sea. Y eso que no hemos hablado, es unos artefactos que han salido ahí para ver con GPS dónde anda la pareja, niña. ¡Qué horror! Maldad mi foto, ¿qué ves ahí? Pero bueno, no, miren, hay que quererse de verdad, hay que disfrutar las relaciones, pero si pasaron, ya pasaron y la vida sigue de verdad. Y es que para muchos es duro, la superación, lo que decía la Nora. La superación, la superación. Sí, superar una ruptura no es fácil. No, que no es fácil, fíjate que tal vez algunos toman una ruptura de una manera más fácil que las otras personas. Y también hay que respetar, en este caso, a las personas que, porque a veces uno es bien duro con los demás, de decir, bueno, pero ya está traumada la bicha, ya lo debería de haber superado. Pero no sabemos que realmente, cuál es el problema. Es que, ¿sabes, Gigi? Por eso es tan importante rodearte, yo se lo decía a Luciano y a Lorena, o sea, por eso es tan importante que en esos momentos tú te rodees con gente que te sume, con gente que te va a ayudar a salir adelante. Porque cuando tú estás en un problema así, lo más duro es que te vean tan dura tratando de salir adelante y de ser fuerte que nadie le pregunta, ¿y cómo estás? O involucrarse. No te sentís, sino que simplemente se dedican a ver lo malo, pero miren, de verdad, con cosas positivas, con su familia, con sus hijos, con su ayuda, con sus amigos y con Dios, de verdad se sale adelante. Involucrarse en actividades positivas, iba a decir, hay gente que se empila con deporte, con arte, con cualquier cosa que usted quiera aprender, es buen momento para poder tener ese tiempo adicional que ya no pasaba con su pareja. Exactamente, por eso. ¡Exo! Jóvenes, lo veo débil, debo confesarlo, el día de hoy, no, mentira. Alecita, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Luciano? Muy bien. ¡Contentísimo! Estamos tan arrinconados para esto. Vamos para acá. Mire, como que estamos ahí en el rincón. Aflójense, por favor. Buso con la palabra aflójense, los digo en el sentido. Vaya, bienvenidos aquí a la zona de hechicera, aquí voy a El Salvador, mi estimado Alex. Contanos, ¿cuánto tiempo ya la zona de hechicera? Pues tenemos dos años ya de estar trabajando, haciendo hechicería en El Salvador. Dos años trabajando con esta misma gente, este grupo de jóvenes, que se inició por eso, ¿verdad? Para darle el espacio a los talentos nuevos, descubrir, ¿verdad? Todo este talento que Son Sonate tiene. Eso te iba a decir. Entonces, ya tenemos dos años trabajando con este mismo grupo, y es de jóvenes, y es de verdad que... Pura agüita, coco, pura sabrosura. Sabola, pura sabrosura, la zona de hechicera. La zona de hechicera, y bueno, mira, me estaban contando que también anda promocionando nuevos temas también aquí en El Salvador. Y se viene, me enamoré de ti, que va a ser la segunda canción que vamos a escuchar. El segundo tema. Pero es el tema que andan promocionando. Claro que sí, es un tema muy bonito, un cover de Grupo 5, en voz de mi compañera Elvia Marisela, ¿verdad? Es un tema que habla de un amor imposible, como un capricho. Espérame, que me lo cuente. Se identifica mucho, quizás. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios por aquí, mire. De verdad, un gusto y un placer enorme estar con ustedes. Un poquito. La pongo nerviosa. Es que dijo que es papi el que me va a entrevistar. Ah, sí. Es el cabello de mi cabello. Ah, mire, me balconeó, mire. Es el cabello. Púchica niña. Vaya, no importa. Pero, y entonces, ¿la canción habla? La canción habla de, sí, me enamoré de ti. Es una canción, pues, un poquito al estilo de Sonora Hechicera. Le hemos puesto el sabor, ¿verdad? Y se habla, pues, de que se ha enamorado de una persona tal vez equivocada. ¡Oh, hijo de eso! O sea, que hay que dedicarla. Alex, también hablemos de cómo se viene la proyección. Estamos, bueno, ya llegando a medio año casi. Pero para todo este año, 2016, próximos proyectos, todo eso. Correcto. Queremos seguir grabando música bonita, música profesional, ¿verdad? Para ser una opción buena en el medio artístico para todos los salvadoreños, para las alcaldías, para todos los amigos que tienen sus eventos privados y quieren contratar a Sonora Hechicera. Eso le voy a preguntar, ¿cómo los contactan? Bueno, pueden contactar a 7101-4710, 7101-4710. Y en el Facebook también nos pueden encontrar como el Grupo Los Hechiceros y Sonora Hechicera. Perfecto. Que son nuestras propuestas musicales para todo El Salvador. Bueno, perfecto, de verdad. Gracias por venir aquí hoy a El Salvador. Este es su casa. Gracias. Verdad, muchachos, chicas, bienvenidas aquí. Pónganle sabor con esa agüita de coco que nos traen de Sonzonate. Y bueno, aquí en El Salvador, arrancando el lunes, este inicio de semana, Sonora Hechicera. ¡Véngase! Pónganle sabor con esa agüita de sonora hechicera. ¡Vánganle sabor con esa agüita de sonora hechicera! Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco. Con eso tú eres, turu, tu, curulata, chucuruna, churu, chucurunata. Tucha Rambi, paracunata, paracunatata. Y con el mono de la moto de las nueve que tenía y que ponía serenata. Con la pura sabrosura Pa' que la gocen Yo no llego para mi casa A una mujer para una tara Porque puede pensar Que estoy loco, 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 loco Anoche te vi Había otro que te chequeaba Montase su moto Comiendo chicleta, mi galleta Prendió su botoneta Y te marchaba con el mono Del chingue, el overón y la chaqueta Con eso tú eres Turucunugolo Los curucutú Pululata Lucharambí Para cunata Para cunata Y con el mono de la moto De las nueve que tenía Ya podría serenata Corazón 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 Hechicera Corazón Tu eres Turucunugolo Lo curucutú Pululata Y con el mono de la moto De las nueve que tenía Que podía serenata Ahí está Vamos a jugar Nos vamos a divertir Ha llegado La bienvenida A divertir en el juego A comenzar bien la semana Al sex appeal En vivo El ático El ático de las mujeres Nada más vengo a ver Como Edwin está de vacaciones Estamos seguras que vamos a pelear hoy ¿Quiénes van a empezar? Luciano, tengo que decir Dijimos, Edwin no va a estar No vamos a pelear, esto va a ser amor y paz Aquí el caballero Presente Yo me voy a encargar de hacerles la vida imposible ¿Qué tal? Mucho gusto Imagínate, yo solo soy uno Contra tres chachalacas que están ahí ¡Garapé! 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 No importa, no importa ¡Bruce Willis! ¡Bruce Willis, bien querido! ¡Descuido! 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 ¡Hombre! ¡Bruz! ¡Ah, nosotros empezamos! ¡No! ¡Ah, nosotros! ¡Nosotros! 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 y me dediqué a perderte y no sé qué momento que se ha ido para siempre me dediqué a perderte no te la podés no te angustes me dediqué a perderte me dediqué a perderte ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Fue el equipo! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza da Freddy! ¡Preddy! ¡Mira por favor! ¡Mira Freddy! ¡Mira Freddy! ¡Mira te voy a dar un dólar y me vas a comprar chiquete el cebollo y todo el gas hasta que lo hayes ¡Chavo! ¡Dámele volumen al micrófono! ¡Mira! ¡Andá tráeme gasolina en polvo y hasta que a la... ¡Cállate Cacacúa! Dice que nosotros éramos los cabrados ¡Cacacúa! ¡Un abrazo! ¡Ponto! ¡Tres! ¡Fue punto! ¡Nuestra palabra es... Quiero ver... ¡Auch! 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 Es incluso Desamparo 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 desamparó Mucha alegría están alegres, tienen que cantar algo así. Este es el terremoto. Dele, dele, pues, güey. ¡Ele, mi sueño! ¡Adie me levante! Bueno, un saludo para toda la gente que siempre nos apoya en las diferentes redes sociales. Y a ustedes, amigos, que siempre... Giancarlo. Siempre está ahí. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cámonos, cámonos! ¡Ah, no! ¡Ay, miren! ¡Yo quiero saludar a la gente de San Blanco! ¡Ah, sí, sí! ¡Qué rico la pasajera ahí en la tarde! Los mangos en flor, coctelitos... ¡Cámonos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Sola! ¡Sola con su espíritu! ¡Ajá! 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 ¡Sola con su espíritu! ¡Sola! ¡Sola con su amor el mar! ¡Sola! ¡En el muelle de San Blanco! ¡Sí, sí me la puedo! Aparte de eso, no se la puede Lore. Cuando empezaron, no la cantó. ¡Chinito, ¿qué pasó ahí? ¡Chino, ¿qué pasó ahí? ¡Puta, puta, chino! ¡Sola con su olvido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Favorita! ¡Ah! ¡Yo sé cuál! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Luchero! ¡Vamos! ¡Venga, Freddy! ¡Venga, Freddy! ¡Se me acabó la presa! ¡Ay! ¡Ya sabía yo! ¡Venga, Freddy! ¡Venga, Freddy! ¡Venga, Freddy! ¡Para ti, solito! ¡Solito! ¡Canta, por favor! ¡Siepa a una mujer! ¡Venga, aquí estamos cantando nosotros! ¡Venga, Freddy! ¡Como el caballo blanco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No le suben volumen! ¡No le suben volumen! ¡No le suben volumen! ¡Ajá! 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 ¡Qué machincheros! ¡Qué cagatúas! ¡Qué horror! ¡Parecen! ¡No sé qué horror! ¿Y ahí no se valía qué canción? La de... Lo peor que dice, para ti, solito, si es para una mujer, Freddy. Ahí no se podía hacer canción. Es que se puede. ¿Cuál? Puede. Eso se puede. Tebilidad cuando tú me miras. ¡Punto de hecho! ¡Gracias! 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 ¡Punto de hecho! ¡Me la valieron! ¡Gracias! ¡Se la valieron! Pues sí. Encantada. ¡Ay no! ¡Agobio! 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 ¡La calle que nos vimos! ¡Agobio! ¡Agobio! ¿Ustedes? Eh... ¿Cuál es aquella voz? ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Se va para la barraquilla! ¡Se va para la barraquilla! ¡Se va para la barraquilla! ¡Ayer yo te miré! ¡Te miré yo bien solito! ¡Y cuando yo te vi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Tiempo niña! ¡Tiempo! 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 En la puerta del aire se ha llorado un niño ¡En su interior una boda se realiza! ¡En una choza! ¡Lorena! ¡No se la puede! ¡La madre de Gernillo que yo no puedo! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Nos se la puede! ¡Lorena! ¡Gerales! ¡Gerales! ¡No! ¡No! ¡Que te perdone! ¡Que te perdone! ¡No hay punto! ¡Punto! En su interior una bola se realiza ¡La caigo! ¡Una mujer! ¡Ah! 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 ¡Qué está muriendo! ¡Ay Dios! ¡Ah! 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 ¡Punto! 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 ¡No hubo aplausos! ¡No hay punto! ¡No se la pueden! ¡Gracias, Flor Manager! ¡Gracias, productora! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi cuello! ¡Vamos con otra! ¡Ele, me duele! ¡Ele, me duele! ¡Ele, me duele! ¿Ese es nuestro también? ¿Ese es nuestro? ¡Claro! ¡Sí, bonita la sabes! ¡Qué horror! ¡En inglés, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Quiero que estés quieto que nos van a poner en inglés! ¡Vale! ¡Ja! ¡Vale! ¡Quieto que hasta en francés nos van a poner! ¡Cállate! ¡Vale! ¡Vale! ¿La podemos cantar nosotros? Vení, vení Ey, podemos robar nosotros Podemos robar el puto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué rico tu cucú Sabroso tu cucú Qué bonito y sabrosito Qué rico tu cucú Y que puedes cantar Cuando te pones pantalones Y te pones por atrás Nunca faltan los millones Y te quiero más y más y más y más ¡Qué malo, qué malo, qué malo! Es como tú y los demás ¡Punto! 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 ¡Pero cánteme! ¡Qué rico tu cucú Sabroso tu cucú ¡Qué malo, suavecito! ¡Qué rico tu cucú! ¡Punto! 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 ¿Así dice la canción? No, dice ¡Para disculpar, pero no dice así! ¿Cómo le dice? ¿Mata, taraza, cierre o bobo? ¡Cabal! 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 No te preocupes, Edwin, yo doy el cien por ciento Ya la pregunta me traje trinta ahora ¿Por qué nos metieron, pues? Este... ¡Si no se sale la Lore! ¡Belito! ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Cabal, cabal! ¡Vamos a decirte! ¡Cabal! 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 ¡Esa está está en mal, eureta! ¿Sabes qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Cabal! ¡Cabal! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¿Me consuela? ¿Hay otra palabra? ¿Hay otra palabra? No dijo que para que era la última. ¿Era la última? Nos quedamos así. Nos quedamos hasta aquí. Lorenita es el balance. Vamos a lo que sí sabe cantar. ¡Senora Hechicera! ¡Yeah! Sonora Hechicera ¡Qué locura quererte! ¡Cómo te estoy queriendo! Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me pones tan loca Y la verdad soy consciente He caído en tu trampa Como la más inocente Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciega por ti Pido que no me olvides Con la Pobre Sabosura Que locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Te has metido en mi vida Y me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Y que Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciega por ti Pido que No me olvides Me enamoré de ti Y que Me enamoré de ti Me enloqueció tu piel Y que Me arrodillé Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que Yo me enfermé de amor Y que Ciega por ti Pido que no me olvides Con la dura sabrosura Hechicero Con la dura sabrosura Hechicero Con la dura sabrosura Y usted se preguntaba Ya pasó La sección más sabrosa De Hola El Salvador ¡Claro que no! Aquí está mi querido Frank Arevalo Y por supuesto Nuestro bronceado Henry Urbina Chicos Good morning A ver, a ver, a ver ¿Cómo? La vez pasada ¿Cómo fue que le dijo? No, ya va usted ¿No, Flor? ¿Cómo fue que te dijo? Un saludo para Flor Pero él de la Flora Dice mi Flor Mi Flor Ulises Hoy es lunes Y vamos a cocinar algo rico Algo bien caserito Porque muchas veces Tú te fuiste al mar Yo tuve trabajo De repente tenemos Un fin de semana Un poco cansado Y lo que no queremos Es hacer algo muy complicado En la semana Más lunes Hoy vamos a hacer Pocos ingredientes Pero no por eso Va a ser menos rico Siempre rico Que hacerlo como Cuando tú lo haces Para tu familia Que es con amor Y es súper práctico Porque fíjate que muchas personas Se fueron a vacacionar Han regresado cansados Y tener que ir al mercado A comprar Tener que salir Es bien complicado Porque todavía están ordenando Algunas cositas Ahorita que hablas de mercado Yo fui al mercado Pero mira Vamos a hablar de eso Porque quiero hablar Cerca del mercado Cuéntame Freddy Cuáles son los ingredientes Para que la amable audiencia Conozca Que es lo que vamos a hacer Con el mayor de los gustos Muchísima atención en casa Porque aquí hacen nuestros ingredientes Para la receta del día Vamos a necesitar Dos steaks de carne delgada Muy delgada Perfecto Gracias Hello Además Dos dientes De ajo picado Bien picados Además Un zucchini En bastones Unas zanahoria También cortadas En bastones Y por supuesto Dos onzas De vino blanco Se le va a poner el vino Lo va a compartir usted Se le va a poner el vino blanco Sí Cómo no Perfecto Ahí está Igual le podemos poner otras cosas Acá tengo aceite Mira solo antes Antes de que comencemos con la receta Ray si nos preguntas Si nos va a sobrar vino blanco No, no va a sobrar Sí Todo se va a ocupar ahí Ah, que la Gracias mi querido Henry Gurbina Este es un plato casero Y si es bueno que hablemos de él Porque Me imagino que lo has probado alguna vez Los enrollados de carne Son fáciles Son ricos Ahora ¿Cuál es el valor nutricional Que tiene un enrollado de carne? Últimamente se ha hablado acerca de que Es un poco complicado esto de la carne Debido a que no solamente grupos ambientalistas Sino que cada vez hay más conciencia De lo que sufren los animales Y por ende el proceso se hace más largo Que no es lo mismo cuando hace quizás 40 o 50 años que sacabas leche ¿Verdad? Y era de una manera un poco más natural Sí Pero lo cierto es que hasta la fecha La ciencia no ha logrado determinar Que sea dañino para la salud El consumo de carne Entonces Sí tenemos que tener cuidado A la hora de la selección Mira Lo que sí es dañino Es el metano que ocasiona Y eso daña el medio ambiente ¿El metano que ocasiona? ¿El qué? El gas metano Sí Ajá Ayuda al efecto invernadero Que siga creciendo ¿Dónde sale el gas metano? El gas metano te puede salir de la basura De cosas De materia en descomposición Entonces eso se va hacia el ambiente Hacia la atmósfera Es el gas Es uno de los gases de efecto invernadero Y eso nos hace más calor Que tengamos más calor Es que estábamos poniendo una foto ahorita Por eso es que me puse a saltear Por eso es que no te puse atención Les cuento chicos Rápidamente Vilmita Barneón Les manda un saludo Ella siempre No se pierde No se pierde esta sección Vilmita École Besos Vilmita Mira ya que empezamos con los saludos Fíjate que muchas personas siempre se comunican conmigo Y fíjate que aquí está un amigo José Sorto Que me dice que quiere saludar a su amor Me dice Su amor está allá en Chalatenango A su flor En tierra bendecida Tierra de Loris Se llama Xiomi El amor de José Sorto Así que ahí está el saludo Y gracias por estar en sintonía De Hola El Salvador De la cocina aquí con Frank A ver ¿Cómo vamos? ¿Qué hice acá? Salqué el zucchini La zanahoria Perdón Y aquí tengo la carne Ajá Entonces te voy a enseñar Mira la tengo salpimentada Verdad Lo tengo en steaks Vea Mira que es steaks Para las personas que nos están viendo Es un corte O sea lo que pasa es que aquí le llaman El raleado Beast steak Vea que es un bife o un steak Pero es simplemente eso Eh De ahí se desprenden que hay corte Por ejemplo el steak A la pimienta O sea es un corte de carne Que solamente está Eh Bien puesto de pimienta Mira Ahorita ya que estás haciendo eso ¿Qué tanto tenemos que ralear la carne? Porque cuando vas al mercado Uno le dicen ¿Quiere que se la ralee? Sí por favor Pero el problema es que a veces te la dejan así Pura telita mira Y cuando le echan el sartén Se hace bien chiquito Entonces ¿Qué es lo recomendable? Yo estuve el sábado en un evento Y hablábamos de carne Y entonces me decía esta persona ¿Qué es lo más importante en la carne? Ajá Entonces a eso iba a llegar Porque si la carne es buena Es rica Pero eh Muchas veces nosotros la sobre cocinamos Y entonces se le empiezan a ir los nutrientes Y ahí es donde empieza a haber problemas Porque te estás comiendo nada más lo que queda O sea todo lo rico de la carne se está yendo Normalmente cuando es una carne Un corte alto Tiende a quedar rojo al centro Y eso muchas personas Te lo digo porque Creo yo que es más por desconocimiento A mí me pasaba antes que decía Mira esta carne no la han cocinado bien No, está bien cocinada Al término preciso que tiene que estar Pero fíjate que a mí eso me da miedo No sé si a usted en casa le pasa eso Pero fíjese que a mí me da miedo Que quede eso rojito al centro Porque muchas veces a uno le meten miedo Y le dicen le puede dar sarmonella Si no cocina bien las cosas se puede enfermar Entonces yo te soy honesto Yo casi siempre prefería cocinarla bien Y decir bueno pues estoy comiendo algo Bien cocinado que no me va a hacer daño Pero hay algunas personas que dicen lo que vos decís No hombre le quita lo más rico a la carne Que el jugosito que queda suavecito Si usted lo cocina mucho pura llanta le queda Pues sí o sea pero eso es un poco más de calor popular O sea no es Primero la salmonella se da más que nada en las carnes blancas En las aves Vea y acá no Lo que pasa es que también si usted conoce el proceso Que en que ha sido cortado La carne sufre un proceso post-mortem Aproximadamente de unas 24 Bueno obviamente desde que matas a la res Ya empieza a descomponerse Por eso es que tiene que estar en cuartos fríos Que los cuartos fríos no es que estén fríos Están congelados ¿Verdad? O están en una temperatura casi llegando a cero grados Que le permite a la carne pues mantenerse Entonces después de eso es un poco más fácil el poder Cocinar la carne Este es el vino Lo que he hecho es que quiero que se cocine la carne tal cual Mira que tanto tiempo después de comenzar a cocinar la carne le echaste el vino Unos dos tres minutos después Mira lo que pasa es que se estaba quedando sin líquidos sin grasa Entonces necesitaba Si ahorita le hubiera puesto el ajo sin el vino Se te pega Se hubiera quemado Entonces ahí hubiera habido problemas porque se iba Entonces esto lo vamos a dejar aquí un ratito y te explico Lo que yo necesito La carne en este caso para hacerlos enrollados tiene que ser una carne bien delgada ¿Por qué? Porque necesito que se cocine rápido Es una cuestión de cuatro minutos Porque el espacio de la cocina si lo permite La cocina si usted lo quiere hacer con más tiempo pues puede agarrar un corte Pero igual para hacer un enrollado si es bueno cuando es un corte delgado ¿Qué pasa con un corte delgado? Se cocina rápido Se empiezan a perder los jugos Y entonces es lo que dice Te queda como una llanta, una chancleta Entonces por eso es que antes he salteado los vegetales Los vegetales ya están cocinados ahí También los vegetales si se dieron cuenta no los cociné mucho tiempo Por lo mismo por los nutrientes O sea la carne tiene muchos nutrientes ¿Verdad? Y en la medida en la que se recose entonces es cuando se pierde Diferente cuando haces un estofado que le vas a poner un caldo que le vas a poner una salsa Y dejas que a fuego lento se vaya a cocinar Lo puedes dejar dos, tres horas Pero la carne como son trozos Por ejemplo la carne guisada o el buey de borgoña Que son trozos de carne grandes Entonces tarda más en llegar Entonces la carne te queda suave Mira, ahorita que estás diciendo eso Le voy a contar mi experiencia cuando he ido a comprar carne Uno llega y uno dice Ah, tengo en mente hacer unos enrolladitos y se los voy a poner Pero cuando uno lo va a pedir Mira, me puedes regalar carne, fíjese que quiero hacer esto Y de cualquiera le preguntan a uno Entonces te ponen un montón de carne Entonces ¿Cómo saber qué tipo de carne seleccionar para hacer esto? Vale, por lo general mucho depende Ahí si tú te das cuenta en un supermercado a veces está una red dibujada Y te empiezan a decir estos cortes es para esto Hay cortes premium que van muy bien a la parrilla Y que tienen que ser cocinados a fuego muy alto y en poco tiempo Entonces ahí por ejemplo la entraña Que es la parte de aquí abajo Eso te voy a decir ¿Qué me ibas a decir? No, no, dale, después vamos a decir eso de la entraña No, porque la entraña lleva una tripa O sea, lleva una grasa Y entonces la gente dice, mira, le puedes quitar O sea, eso es el sabor Y cuando tú la pones en una parrilla O sea, se empieza a incendiar literalmente Porque empieza la grasa a quemarse y te queda tostada Pero te cubre la carne para que la carne te quede bien cocinada O sea, cocinada en el buen sentido de la palabra Que te queda todavía jugosa Sí, mira, con esto del diafragma La entraña está ahí por el diafragma Y fíjense que es como bien poquito en la vaca Entonces de cada vaca que se va al matadero Sale un poquito de entraña Y dicen que es como la parte más gourmet que hay de la vaca Y por eso es más caro Pero yo creo que no nací fino Y no nací con gusto de gourmet Porque no me gustó la entraña Donde ella la va a preparar hace como dos semanas Y no me gustó O sea, yo prefiero con la posta, el muslo, panza incluso Yo creo que sí son sabores adquiridos Igual, un filet mignon es el lomo de aguja, corte alto Y ahí le puedes poner cualquier cosa, le puedes poner un tocino canadiense O sea, cosas muy, muy elevadas Pero al final es carne Lo único que va, la entraña es la parte quizás para mí más suave de la carne O sea, la cortas y parece mantequilla Entonces todo depende de cómo la cocinas Es que a mí me gustan esos pedazos así de hula y ñango Que los mordés y comés más tortilla que carne pero te llenas Te gusta cuando te quedas así que en medio de la muela Es que uno siente que come más, fíjate porque uno sacaba rápido el pedazo de carne Pues sí, masticando, masticando, ahí sí masticas 35 veces No, la verdad es que miren, es un mundo Yo siento que eso es como que hablar de vinos o hablar de café Que decís, sí, yo me tomo un café No, o sea, son culturas o subculturas de la gastronomía Que sí es bueno conocer Creo yo que no es tanto para poder dar una clase o una disertación Sino para saber qué es lo que comemos Igual, yo he visto videos de cómo atropellan a las vacas Que vos decís, no, me hago vegetariano Pero no deja de que un buen trozo de carne te quede bien Sí, es rico, mira Y hablando de la gastronomía salvadoreña Fíjense que quiero saludar al señor de la minuta Que estaba ayer ahí en San Blas Si usted ha ido al Mahahual y ve para la izquierda Esa es la playa San Blas Fíjense que en toda la playa de por ahí Ayer había un poquito de ventas Pero el señor de las minutas pasó todo el día Desde la mañana que yo llegué Hasta que se ocultó el sol en el mismo lugar Mira, unas minutas Si usted ha ido a San Blas, me va a entender Unas minutas, ¿qué hace ese señor? Así que cuando vaya por ahí Bueno, mira, yo hace un par de semanas Seguía un señor de sorbetes Bien y nada de las minutas Qué rico ¿Ah? No, nada Freddy, si fueran calientes las minutas Sería jarabe Ajá ¿Cómo no? Sería fresco, Freddy No entiendo mucho Estén muy bien entre ustedes Es que dice, una minuta bien helada La minuta lleva hielo Obviamente, si la minuta está caliente Sería jugo, Freddy O sea, si usted vive en Kosovo o en Abu Dhabi Tal vez no entendió, pero Como Freddy Pero Bueno, miren, ya la carne ya está Vean el color que está tomando Dorado Me gusta Entonces lo que vamos a hacer Es que lo vamos a poner Como ya lleva vegetales Lo vamos a poner acá Mira, unas papitas así como lo tenés Apetecible Yo siempre te menciono estas cosas Y es que hay que hacerlo llamativo a la vista Sobre todo para algunos niños Sí Que no les gusta Sí Comer lo que uno le pone Cuando lleva vegetales sobre todo Pero imagínate aquí Los vegetales van envueltos Casi no se ven Así es Entonces a la hora de comer Ahí van los nutrientes Ahí va la carne también Y sobre todo las papitas Que tanto le gustan a los niños Con un buen ketchup Sí, yo creo que Es de ir equilibrando las cosas Pero bueno Esta receta la va a encontrar En Facebook En Chef Francarevalo En Twitter O en Instagram Que es Arroba Chef Francarevalo Y gracias a mi querida Lore También en Snapchat Porque Sí Ni modo, ya estoy viejo pues Pero ya tengo Snapchat Es también Chef Francarevalo La Lore nos está infectando De tecnología Y nuevas redes sociales No, pero qué bueno pues Porque la verdad es que hay que estar en la onda ¿Sabes qué es lo bueno? Que tenemos buena memoria Porque todavía nos acordamos de todas las cuentas En la que estamos Yo estoy toda en la misma Chef Francarevalo ahí me busca Oye, así que bueno Pase una buena semana Y aún hay mucho más Te vuelvo el saludo Bueno, continuamos con más Y usted ya sabe todos los lunes Ahí la asesoría migratoria Y para eso nos acompaña Eliberto Rivera ¿Cómo estás Eliberto? ¡Eliberto! Bienvenido Eliberto Ya me llegó el aire Porque estaba corriendo Fue una odisea salir del aeropuerto Pero aquí estamos ya Listo, si le agradezco que me hayan permitido transmitir tarde Bienvenido Bienvenido Miren, el día de hoy vamos a tratar el tema de beneficios migratorios para padrastros e hijastros Así es Así es Mira, y lo queremos dramatizar Lo hemos hecho antes Y la persona mucho más llamada Muy contento porque han entendido los temas un poco más Que bien De esta manera es más fácil Mucho más fácil así Mira, ahora vamos a Primero Vamos a hacer dos partes Ok Primero, Luciano es el ciudadano americano ¿Bien? Luciano Muy bien, Luciano 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 Que llega a El Salvador Ahí es Y conquista a Celina Oh, sí La flechó La flechó Y Celina tiene dos hijos Me respetan que soy su laña Tiene tres hijos Es bastante Tremendo paquetes Te llevas aquí Gran paquetazo Bien, entonces él se casa con ella Tiene piso Tiene piso Tiene piso, sí Pero vamos a decir que hay Magnate soy En el más viejo de Henry Vamos a decirlo Mi primer momento Él es mayor y tiene diecinueve años Ajá Diecinueve años Gigi tiene quince y Lore tiene diecisiete Ok, bien Quince, diecisiete Entonces Y aquí lo queremos ver Voy a hacer cada rebelde Cómo los hijastros tienen beneficios Ajá Aquí hijastros primeramente Él es ciudadano americano Viene y se casa con una salvadoreña Que tiene tres hijos Son de ellos menores de dieciocho años Uno mayor de dieciocho años Ok En este caso El hijastro que tiene los beneficios Son los menores de dieciocho años Ok Si se casa contigo Antes de que ellos cumplan los dieciocho Ok Porque ella se casó contigo Entonces En ese momento Él puede peticionarte a ti Como su cónyuge Y puede peticionar A Lorena Y a Gigi Porque son menores de dieciocho años Ok Henry se fregó Pero quedó fuera Ok, va Porque ya había cumplido diecinueve años Como ustedes se casaron Que mujer ya Así es Pero aquí la cosa es Al tú hacerte residente Que se tarda como un año Me vas a pedir a Henry Porque ya él es tu hijo Una residente puede peticionar a sus hijos solteros Que sean menores o mayores Entonces tú lo vas a peticionar a él Y dependiendo el tiempo de espera Él todavía sigue siendo menor Pero posiblemente le cambie la categoría Y tenga que esperar como seis años y medio Para que le salga a la residencia Ok Pero la pregunta sería El tiempo de espera que Henry se tarde seis años en tener sus papeles Él puede viajar a Estados Unidos Si tuviera visa por supuesto Si tuviera visa Si tuviera visa puede Pero no se puede quedar No se puede quedar ni casarse tampoco Ni casarse Ni casarse Póngale coco Porque hay gente que comete el error Y lo he escuchado así también Que cuando ella empieza un proceso migratorio de este tipo Ustedes dicen No le recomendamos que vaya a pedir una visa No necesariamente Yo tengo clientes Ella está en mi papel ya Yo tengo clientes que tienen petición Y van a pedir visa sin problema Si eso fuera cierto Que no te dan visa porque tienes petición El formulario te diría Mire no procedas porque tienes petición Pero pregunta si tienes una petición familiar Lo importante es que llenen los requisitos Son dos cosas diferentes Petición familiar es una cosa Es una visa de inmigrante Y visa de turista Es una visa de no inmigrante Dos diferentes Si calificas para visa de turista No deberían negártela Aunque tengas una petición ¿Pero hay algún problema Si no llegan a negar la visa? No para nada Ningún problema La petición tuya se continúa El que te haya negado la visa No te afecta en nada Usted quiere hablar porque es adolescente Y son seis años del día ¿Verdad? Seis años y medio hoy Con tiempo esperado Pero sigamos hablando de hijastro Entonces Tu viniste ya Te casaste con ella Y los pidiste a ellos Le sale aproximadamente un año En la residencia Rápido Si demuestran que tienen un matrimonio legítimo Que es lo más importante aquí Legítimo O sea Ustedes estaban mencionando también Que además de El testimonio de las dos personas en la pareja Que era importante recopilar Suficientes fotografías también Eso es Que es como parte del cuestionamiento que hacen Que es bien específico, Eriberto Usted estaba mencionando eso Claro Pero a ti ¿Qué papel tenía ella? De la hija 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 El beneficio de los hijastros Ok Si hay un matrimonio Antes que ellos cumplan 18 años Y se casan con un ciudadano de Estados Unidos Él los puede peticionar como hijastros Y el tiempo de espera es aproximadamente un año Ok Si ellos ya cumplen Digamos Si cumplieran 18 años Todavía los puede peticionar Porque se casaron antes de los 18 Va Y la pregunta del millón también Ajá Digamos estas niñas ahí Andaban de Coscolinas Y antes de los 18 Ajá Salieron el domingo 7 Ajá No se han casado Ajá Pero ya tienen un bebé ¿Qué onda ahí? Le sale a residencia ella pero el bebé no ¿Qué? Porque en esa categoría Esa categoría no tiene derribativos Ella le sale a residencia Y ya puede peticionar a su hijo Inmediatamente Hasta donde ella esté Hasta que sea residente Ya ha tenido muchos casos similares Buena pregunta Buena Si tienes un hijo Como esa petición es individual Él tuvo que hacer petición a ti Y una a cada una de ellas Porque él es ciudadano Y son peticiones que no tienen cuotas Ok Son inmediatas Por ende no hay derribativos Quiere decir que si ella cometió el error Tiene un hijo Ella lo va a pedir cuando se haga residente A los 18 años ya lo puede pedir a él Ok Tiene que esperar hasta los 18 años Ok Muchos creen que hasta los 21 A los 18 ya puedes peticionar a tu hijo Perfecto Ok Ya tenemos el caso de hijastros Vamos ahora De padrastros Ok Ya tú no eres gringo Ya no eres señor Oh sí Ok Aquí tenemos ¿A dónde me voy? Tenemos a Selena Aquí después que hay Le gusta a los televidentes Le gusta verte No ¿A dónde me voy en el sentido? ¿Cuál es mi papel en este momento? O sea Ya te voy a mencionar No vas a hacer nada pero quedate ahí Te digo Ya te voy a mencionar Ok Soy adolescente todavía Ok Selena Sí Hace años te fuiste ilegal a Estados Unidos Sí Tuviste una aventura Y Henry nació de esa aventura Ok Te creo O sea que el gringo soy yo Él es el gringo ahorita Ajá Él es el hijastro gringo Ok Perfecto ¿Cuál saliste del niño? Ya está adulto Ah ok Ya está adulto Pero quiere decir Tú te regresaste Sí Cuando él tenía 5 años a El Salvador Ah ok Ya digamos hace 14, 15 años Te regresaste a El Salvador Y él se ha criado en El Salvador Como ciudadano americano Ajá Pero cuando tú regresaste Como a los 2 años Conociste a Luciano Y te casaste con él También Y Henry tenía 7 años Ok ¿Lo adoptó? No lo adoptó No te me adelantes al caso Ok No Tú te casaste con él Bien Ahora Henry ya tiene los 21 años Ajá Y él quiere Pedirte a ti Porque él es ciudadano Él quiere ser de Estados Unidos Quiere darte la residencia a ti Más Él te puede pedir a ti En el momento Ya pasaron 14 años que regresaste Ya no tienes castigo migratorio Porque solo estuviste ilegal No fuiste deportada Ya pasaron más de 10 años que regresaste Te puede pedir a ti Ok Como te casaste con Luciano Bueno cuando él tenía 7 años Él puede pedir a Luciano también Como padrastro Ah Ahí viene otra vez 18 años Te casaste antes que Henry tuviera 18 años En ese momento Él puede pedirte a ti como su mamá Y él como su padrastro Y el tiempo de espera es el mismo 10 a 12 meses Que le sale la residencia Ok Así es Ahora Tiene dos hijas que son adolescentes todavía 17 y 15 años Bien Que son salvadoreñas Son salvadoreñas nacieron aquí En ese momento Henry las podría pedir a ella cuando tiene 21 Pero tarda 13 años Pero Pero Al hacerte tu residente que se tarda un año Me las peticionas a ellas dos Y le va a salir con el tiempo de esperado y como en 15 meses Ah Bien esa es la diferencia O sea que en hermano se tarda más Si fuera Henry nuestro hermano El hermano ciudadano El hermano ciudadano que es el único que puede pedir hermano Se tarda 13 años 15 a 18 meses Con el tiempo de espera de hoy Entonces Tú ya al ser residente Él te peticionó a ti y a su padrastro Obtuvieron residencia Al tú ser residente Puedes pedir a tus dos hijas Ok Si no quieres quedarte en estado Si no te puedes venir con un permiso por dos años En el que le sale la residencia a ellas Pero si la puedes peticionar porque son Y si no han cumplido 21 Antes que salga la residencia le va a salir 15 a 18 meses Entonces ahí es donde los hijastros Los padrastros tienen beneficio Si hubo un matrimonio Antes de los 18 Y de ciudadanos Ok Ya cumplió los 21 Perdón Ediverto yo tengo una consulta con esto Casi siempre hablamos de 18 años Ya cuando alguien se casó en el proceso migratorio Ajá Y le dicen miren no se case Porque si se case puede tener problemas Ajá Pero existen Se dan los casos La ley lo permite Que a los 16 años Hay personas que ya se han casado Así es Que sucede con esto Porque si estamos hablando de 18 años Pero esta persona se casó a los 16 años Ya para la ley de los Estados Unidos Se toma con una persona mayor O precisamente nada más Dice 18 años Si no aunque no es claro Tuve un caso similar Y buena pregunta Si yo tengo un joven ciudadano de 20 Que vino y se casó con una cifra de 17 Y la peticionamos a los 17 años Sin problema La pudo peticionar porque Él calificaba a su esposa Y la ley salvadoreña Le permitió casarse con ella Devenciendo menor de edad Y la pudo peticionar sin problema Así que ahí No debería tener problemas Tu peticionar a tu cónyuge Si hay una partida de matrimonio Que tiene un matrimonio legítimo Legal Y ya tenía un bebé Estos hipotes también Así que él Pudo casarse con ella Y peticionarla sin problema En el proceso cumplió 18 No había problema Aunque no lo hubiera cumplido Le salía a la residencia Aunque no lo hubiera cumplido A donde vayan Tómense una fotografía Si hacen una fiesta Tómense una foto Ajá Y se exponen al cuestionario Ajá Entonces ¿A qué más se tienen que preparar Los cónyuges Para demostrar? Miren en realidad Estamos casados y nos amamos En varias semanas Vamos a tener este tema Y nos vamos a dramatizar Y hablarle a los hijos Por ejemplo decirle todo Lo que es con la verdad Porque hay bichitos Por ejemplo De 13 años Que los excluyen Como ahorita Que solo estoy con mi celular Ajá Y a veces se le puede salir A la niña Por supuesto que hay que prepararlo Pero si ellos dos no viven En la misma casa Hay que prepararlo bien Pero eso que dijiste Es un tema que voy a cubrir De lleno a unos días En unas semanas Las personas que están teniendo Problemas en la embajada Que no demuestran Que hay legítima en su matrimonio Muchos creen Que por tener una partida De matrimonio Ya me van a dar la residencia Y no es cierto Especialmente hoy Los matrimonios Los miran con lupa Y he tenido matrimonios Que son legítimos Que me le niegan la residencia ¿Qué? Si le niegan Y después lo apelamos Se puede apelar el caso Se puede apelar Pero lo que mencionaste Eso de tomarse fotos Desde que yo veo Una pareja en mi oficina Que no se ha casado Le digo O si ya se casaron Y me van a peticionar A sus coños Le digo mira 300 fotos no son suficientes Como diciéndote Mientras más tengan mejor Pero no solo fotos Fotos Si te están en Estados Unidos Te envían remesas Comprobantes De las remesas Cómo te comunicas Con tu pareja Conocerse Muchos llegan a la embajada Y no llevan ni un anillo puesto Tengo una pareja ahorita Que me han negado A la residencia Fue lo mismo Que no demostraron legitimidad Le hicieron pregunta A él Donde la conoció Y él dijo un lugar Y ella dijo otro lugar Así Y así tuvieron problemas Entonces Ya le negaron la residencia Ahorita Vamos a apelar el caso En Estados Unidos Con migración Entonces conocerse bien Todas esas fechas Que hiciste el día antes Donde fuiste Yo preparo a mi cliente Para esa entrevista Porque es bien Especialmente Conocen esa entrevista dual No me imagino Que no han de ser Solo preguntas Muy generales Cosas de intimidad Pero eso es Si el cónsul Digamos ella fue a entrevista Y le detuvieron el proceso Porque desconfía de ella El cónsul va a pedir una entrevista dual Ahí donde entrevistan a ti Y a ella por separado Parece mentira Pero preguntas que dice Que color es el sentido De dientes de su marido Ah yo sé Es azul Es morado Yo se lo compré O sea digo Para que la gente Realmente esté consciente Es que te voy a hacer preguntas Mira Voy a decir algo Y no quiero Para escandalizar Pero tuve una cliente Un cliente Que le preguntaron Que color de calzón Tiene tu esposa puesta En ese momento Así que le preguntaron En serio Y se lo hizo un cónsul Con una pregunta A una persona aquí Que yo después le reclamé De todos modos Pero son preguntas Van a la intimidad Cuando hace una entrevista dual Van a lo íntimo de la pareja No y eso Me imagino Es que es causar también Intención para ver si De la persona Se pone muy nerviosa Especialmente la mujer Cuando Cuando Pago esa presión Y es Un poquito denigrante Hablemos de errores comunes Siempre regresando Al tema de los hijastros Y Muchas personas Muchas personas A la hora de registrar A los hijos Los registran Como legítimos Cuando en realidad No lo son Son los hijastros Y creo que esto Podría afectar Porque a la hora De ir a la embajada A uno le piden La verdad Pero muchas veces Esos casos Ya he tenido muchos Y yo no recomiendo Que reconozcan los hijos Cuando se casan con la señora Porque automáticamente Son hijastros Y tienen beneficio migratorio Pero muchos vienen La abogada Y dice Reconócelos Porque no tienen un papá En su partida de nacimiento Y posteriormente Te van a pedir ADN Porque hay un reconocimiento Posterior al nacimiento Esos casos Los veo dos o tres al mes Y le digo No, mira En la partida de nacimiento Vamos a escribir Una información Que él es tu hijastro Porque si yo digo Que esto es legítimo Te van a pedir ADN Porque hubo un registro Tardío Y lo mismo Adoptar Muchos se van a adoptar Y un proceso de adopción Es carísimo 10, 12, 14 mil dólares Hoy día Cuando no es necesario Porque uno Como padrastro Ciudadano Puede pedir a su hijastro Si se casó con esa señora Cuando ellos eran menores De 18 años Entonces Esa es la clave Esa es la fecha 18 años Para calificar como hijastro Que se haya casado contigo Cuando ellos tenían Menos de 18 años Para calificar como padrastro Que tu hijo Tú casaste con él Cuando tu hijo Era menor de 18 años Entonces Esa es la edad clave Para uno poder calificar Como hijastro o padrastro Y como siempre Es liberto decirlo Para todo nuestro público Televidente Cada caso es Completamente diferente Yo veo en mi oficina Muchos casos que llegan Recientemente tuvo uno Antes de irme de viaje La señora vino donde mí Mire quiero peticionar a mi esposo A mí me pidió mi hijo Que era ciudadano Y empiezo a preguntar Y me dijo ¿Cuándo está ese caso Con el señor que era Tiene a su hijo Tanta edad? Y ya se lo pide a su hijo Con su hijo se va a hacer Más rápido Con usted se va a tardar más tiempo Entonces Que lo pida a su hijo Califica como padrastro No se lo dijeron No A la persona que no hizo el proceso No conocía de la ley Y solamente sabía llenar papeles Entonces Hay donde muchos cometen el error Que no conocen la ley migratoria Y por ende Terminan afectando a su familia Exacto Heriberto Ya que estamos mencionando eso Hay muchas personas Que en realidad Como no conocen la ley Como ya lo decís Hacen otros procesos Les sale más caro Incluso ponen en riesgo Poder obtener la ciudadanía O la residencia Así que Yo creo que la recomendación Heriberto Acercarse a una persona Que conozca Cuál es la actualidad Que han tenido En esta ley migratoria A los expertos Exacto Mira Y queremos invitarlos Migración AyudaMigratoria.com Para que usted pueda obtener Más información Con Heriberto Continuamos con más Juegue 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 Con todas las Por favor Mucha energía Estamos Cállate Yo que vos Saludos A Max de Freeway Que este día está cumpliendo Vamos a hacer un trato A ver Vamos a pensar Que es Sábado Tipo Siete de la noche Mesita Ok Llenita Boquitas Y el mariachi está allá Entonces cuando te digan Alguna palabra Le vamos a pedir una canción Al mariachi Y la que cantás ¿Ya? Inspiración Inspiración Perfecto Muy bien Motivación Eso me encantó Vamos El lunes ¿Quién va? ¿Quién va? Nuestra palabra ¿Quién va? Sensible ¿Cuál? ¿Quién? Ellos Nosotros Ah, mujeres 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 Aproveche 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 Dele, dele, dele Ahí va Hoy venimos con todo Hoy Hoy venimos con todo Power Ey, miren Saludos para quienes ya están Echando tortillas Porque ya viene la hora del almuerzo Y ya están haciendo así Esas tortillitas Pero fíjense que a mí me gustan Las tortillas delgaditas Las delgaditas Las delgaditas Pero como Pero como Merecen delgaditas Merecen delgaditas Sí Ah Pero la teoría Esa es más Más delgadita No te gusta Taco Taco Casi No, ya es muy delgada No Es que es muy delgada Ya no Porque las agarras Y se te deshacen Esa es elgadita Así con Tres, dos, uno Suave Cómo me mata tu mirada Suave Es el perfume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave Y de sensible ¿Dónde tenías vos? Sensible Y de sensible Es que no da piel ¿Dónde tenías lo mismo que sensible? ¿Dónde tenías lo mismo que sensible? Deja la humildad De un modo Pelutazo Para ella Muchas gracias Venga 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 No le voy a decir Tengo ni duda Porque son más seguras Que dudas A ver A ver Ternura Ternura Ay, hasta cual No importa Porque estás enojado Mi papi Mi cielo Mi papayito El papaturro Es una fruta La madureño Ya que viene Vale, vale Vale, vale La madureño ¡Dale! Dale, dale La madureño Ahora puede Freddy, Henry Freddy, ¿no? ¡Ternura, ternura! Ternura Tres, dos, uno Y Te quiero yo Y tú a mí Somos una familia Y feliz Con usted ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mi cariño Gracias Gracias Tres, dos, tres Tres, tres No, 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 no Ya subo Ya doble Ya, ya Antes que lo vayan anular No digas nada Freddy Ya tenemos el punto Tolerancia Ahí está. ¡Bien! ¡Punto! ¿Pasó? Cinco minutos. Sigue, apúrense. ¿No va? ¿Va a querer? ¿O qué? ¿Ya? Está que tú vas a... Ah, vaya, vaya. Vaya, ya. Chino, ¿pasó? Ponga orden aquí, hombre. Cinco minutos. ¿Pasó? Bien, pues. Gracias. Tiempo oro. ¿Qué pasó? Gracias por disfrutarnos a través de las redes sociales. ¿O seguimos saludando? Grabé en la penca de un Mayer. Hoy sí. ¡Ya viene el tiempo! ¡Sobre, chisera, con nosotros! ¡Ya viene la música! Ahí está. Veinte minutos. ¿Ya lo tienes? ¡Tres, dos, dos! Paz, paz, paz. El mundo pide paz. Llegas la paz en tu interior y verás la de la tierra. ¿No dice así? ¿No dice así la canción? Cantarla. Cantarla, por favor. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Y verás que se la son de estrofa, chavos. No se la pueden. Chavos, no se la pueden. No se la pueden. No se la pueden. Claro, porque bueno, pero si es de... El error, no se la pueden. Inventada. No hay punto. Gracias. Gracias, Omar. Por parte, una cosa que me ponen. ¿Por qué punto? ¿Por qué punto? No, no, no. No dice nada. Solo porque te veo fresca, te lo permito. ¿Oíste? ¿Te das cuenta, sí, Omar? ¿Te das cuenta? No te miento. Porque te ves fresca, mi niña. Te ves fresca, mi niña. Te ves doradoso. Está bien. Solo porque disfrutó el fin de semana. Maldada. Vení. Vení, oílo, vení. Maldito. Qué locura quererte, como te estoy queriendo. Y si no, y hoy te vas. Te vas, te vas, te vas. Ay, no. Si no, cantemos. Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es el mejor. Vamos, señora. Tres, dos, uno. Mira. Y la casa ahí. Maldita. Mira cómo duela. Mira cómo mueve la cadera. Mira cómo te... Espérense. Espérenla. 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 Le dimos sus 20 minutos y espérense nuestro minuto. Fue. Vamos, Freddy. Fue. Hoy sí. Freddy, no te voy a dejar trabajar. Hoy sí. No te voy a dejar trabajar. Hoy sí. Vamos, Freddy. Tres, dos, uno. Mira. Maldita. Mira cómo se menea, cómo te menea. Vuelve la cadera. Miren que no es... Punto. Que bien. Se te quita el hambre. Se te quita el sueño. Yo te lo voy a decir. Punto. 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 Ahí está. Punto. Gracias. Te ve fresca. Qué mámbara. Qué malo. Perversidad. No sé. Perversidad. Perversidad. Ay. Señor. Fue. Venga. En un punto. En un punto. En un punto. En un punto. Sí, no. En un punto. Flor. 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 Tiempo. Tiempo, pues, mía. Mucho tiempo. No se la puede. Sí, mucho tiempo le dan. Oye. Nosotros. No se equivocen. Le hace danse. Lo que tanto había soñado. Hasta que. No. No vale, niña. Va. Que se apúrenme. rápido, cuatro, tres, dos, El Matador no está cruzando En una fría pezón Matador, matador Páramenme de siquiera Que tú estabas Yo ya no había soñado Hasta que llegaste tú Ay, yo, ay, ya De gracias a la vida. De gracias a la vida. Por estar contigo. A saber. Gracias, Lore. Es más. Es más. Me voy detrás de Lore. Por favor. Estamos bien. Hoy sí, lo decisivo. Tú eres el amor Porque yo esperaba... ¡Cachito! Pero mejor vámonos con la Lore. Porque yo sé que no la podemos sacar así nomás. Lore, vamos contigo. Adelante. Soy un siempre pobre diablo que por la consuerte quiero tenerte por la divina. Pues en cada esquina te busqué. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo. Solo sin ti. Mi historia de comportarme a rehabilitarme, tu mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco, ¿qué pasa conmigo? Por eso te digo que tú... Yo soy la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Voy que pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Yo soy la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Voy que pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo sin ti. Gracias. Gracias. Gracias por ese espacio. ¿Qué le puede ir? Uy, no puedo. Vénganse, hay espacio para luces. Vénganse. Apúrense. Dos luces caben aquí todavía. Apúrense, dos caben todavía. Dale, 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 dale. Al fondo va vacío, al fondo va vacío. Claro. Dale, pase. Vamos nosotros, vea. Sí. ¿A dónde dicen al fondo va vacío? En el bus. En los buses. Díganme un bus. Pero en las micro buses. Preocupación. Bien, toca, toca. Ah, vamos nosotros. Preocupación, preocupación. Electricidad. Cuando tú me miras. Cuando tú me miras. Sopla. Sopla. Cuando tú me miras. Gachito. Chi, chi, chi. Lelele. Chi, chi, chi. Tiempo, basta. Ya tú. Inventar. Ya, basta, ya. Chao. Bye. No pudieron. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Recuerden los dos en punto. ¿Cómo? 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 Nos abrimos de esperarlos. Ajá. Nos vemos. Cuídense. Feliz día. Adiós. 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 Adiós.